Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos nuevamente a su canal Parándula TV. Hoy tenemos noticias de última hora. Te recomiendo para que te quites hasta el final, para que no te pierdas ningún detalle. Condenada, EPA Colombia a 63 meses de prisión y prohibición para ser youtuber. Este jueves, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia la condena contra Danieli Barrera Rojas. Conocida en redes sociales como EPA Colombia. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó su condena y no le concedió prisión domiciliaria. Danieli Barrera, mejor conocida como EPA Colombia, fue condenada por Tribunal de Bogotá a 5 años de prisión intramural. Sin opción de caza por cárcel, una inhabilitación para el ejercicio del oficio de influencer o youtuber. Por el mismo término de la sanción principal y el pago de una multa de 492 salarios mínimos. La decisión del magistrado sobre el destino de la exitosa empresaria de las queratinas en Colombia. Ha generado un malestar general entre los cibernautas. Donde varios famosos y hasta políticos se han pronunciado sobre este fallo. En fallo de segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá condenó a 63 meses y 15 días de prisión a la influencer por vandalizar la extensión del Transmilenio de Molinos durante las manifestaciones del 22 de noviembre del 2019. Sin embargo, mientras la Corte Suprema define si acepta o no la casación, EPA Colombia deberá cumplir su condena en un centro carcelario. Además, no podrá utilizar sus redes sociales. Por el momento, no se ha dictado una orden de captura en contra de la influencer, quien ya respondió por medio de su cuenta en Instagram a la sentencia. Hasta que esto no ocurra, la influencer podrá seguir en libertad. Fuentes consultadas explicaron que se podrá esperar hasta que el fallo quede en firme y pase a cosa juzgada. En este caso, se deberá esperar entonces la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que podría tardar varios meses. Barrera Rojas fue sentenciada tras reconocer en marzo del 2020 su responsabilidad en los delitos de delitos de perturbación en servicio, transporte público, instigación o delinquir con fines terrorismo y daños bien ajeno bajo la figura de un preacuerdo y aceptar el pago de una millonaria multa por los daños y perjuicios causados a la comunidad con la destrucción de la Estación del Transmilenio, la cual estuvo varios meses fuera de servicio. La joven pidió perdón por haber atacado con un martillo las puertas de la caja registradora y taquilla de la Estación del Transmilenio. Todo esto quedó enregistrado en un video que ella misma publicó en sus redes sociales, en las que cuenta con millones de seguidores. ¿Qué te pareció esta noticia? Vamos a aperturar comentarios para que dejes tu opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante. Dale manito arriba y suscríbete para más noticias. Hasta pronto.